La diferencia entre el skill entre ambas personas es bastante grande Bueno, entonces, Light ya tiene su expansión Veamos si la va a flotar, no, sigue produciendo desibis desde esa Tiene 3 hellings hasta ahora, está Supply Cat O está muy cerca de no poder seguir produciendo unidades porque le hacen falta Supply Depots Pero acá vemos Supply Depots para él siendo producido Vemos el Medivac siendo entrenada, hasta el momento está a punto de salir 12 segundos más, 10 segundos más Y va a irse con 4 hellings me imagino Entonces, yo estoy muy seguro que va a poder hacer un poco de daño Pero, oh, no me había dado cuenta de esto antes Los Spank Crawlers están súper bien anticipados Pero, oh, oh, no, 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 sigue acá, sigue acá Pensaba que no habían Spank Crawlers ahí Bueno, entonces, la Medivac acá está empezando a subir La alcanza a ver y vemos la respuesta Muy buena respuesta Muy, pero muy buena respuesta De, de Kurt Y, yo no creo que vaya a hacer mucho daño Esta, esta cosa A menos de que, o tal vez si vaya a hacer daño No, mueve ¿Esta persona será que decís de Silver? No parece Bueno, tal vez si parezca Pero tiene muy buenas decisiones hasta el momento Está moviendo hasta ahora Los drones Y sí, puede estar atrás Pero no es que, no es que esté Le esté yendo tan mal Vemos las roaches Por fin terminadas Y acá en la base original de él Está súper bien los drones No creo que hayan muerto tantas unidades Revisemos Cinco, tan solo cinco trabajadores Pudo matar Light Entonces, E.K.O.L.E. está jugando muy bien Aunque, sí Estoy con ustedes Si ustedes piensan que Que el supply de E.K.O.L.E. es un poco bajo Para estas alturas O sea, considerando que Light está tan arriba Pero recordemos Light aún no lo ha podido matar Entonces, E.K.O.L.E. está jugando bien Hasta el momento Si no mueres Yo digo que está jugando bien Bueno, los roaches Van a prevenir Más ataques De Helions Entonces Light No ha podido Causar el daño Que necesita Pero Tampoco es que Realmente necesite causar el daño Por la diferencia en el supply Ahora Quiero ver Cuántos Me voy a esperar un momento Porque estamos viendo Atacar los Spinecrawlers No hay ninguna reina En esta base Y ahora está bajando Ambas reinas Oh no Debería haber dejado una reina Arriba Esta Banshee Ya ha matado a 6 7 unidades Y se va de una Hay otra Banshee Esta Banshee ha escapado Y está volviendo ¿Va a intentar volver? ¿Sí? ¿Será? ¿Vuelve? ¿Vuelve? No Se va a ir hacia la derecha Y me pregunta ¿Dónde va a ir? ¿Vuelve? Tenemos un Helion ¿Por qué hay un Helio acá? No me pregunten ¿Por qué hay un Helio acá? ¿En caso? ¿En caso? ¿En caso? ¿En caso? Oh, sí, eso es genial Es solo que Estaba como ¡Wow! ¿Quién está detrás de mí? No, no, no 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 La única parte que voy a hacer Que no me ha gustado del juego de Kool Ahm Oh A Light A Light se le ha olvidado el Sitch Deck El Sitch Deck No va a poder poner esos tanques en Sitch Mode No los va a poder No va a poder hacer que hagan El daño que necesitan hacer Oh, perdón por eso Y ahora vemos dos Benchmoviéndose por el centro del mapa Eh Esperemos ¿Será que Kool va a poder responder contra esto? No tiene un Evolution Chamber Lo va a empezar, lo va a empezar ¿Será que él empieza? No Lo vemos Tomando Ahm Matando los CryptoMorphs hasta el momento Y el Kool está jugando muy bien hasta el momento No sé si puede A un check ¿Tú sigues jugándolos? No, ya no Oh La respuesta muy mala No es Searching Club Está Gastando su tiempo Se muere una Reina Y la segunda Reina va a morirse Oh Este puede ser el final de Kool Eh Por lo que él no tiene ¿Cómo responder a esto? El Overseer ha terminado Pero no lo necesitaba Ah A la misma vez vemos Light moviéndose En posición para Para matar A A Y Está impresionado Que llegó a la mitad Al Llegamos a lo que se llama Mid Game En inglés Ah Que es la mitad del juego Y Vemos los Banshee Matando Matan a un Roach Los Genios empiezan a morir Pero tenemos más Unidades Refusando El Army principal de Light Light empieza a matar Los Spike Todders Con su composición De Dos Tanques Tres Marauders Dos Marines Y Cuatro Torres Oh Muchos Unidades Ya Mucho dano Dos Sergis vienen a tratar de matar este Pero son rostizados Por Light Y buen juego Vemos un muy pero muy buen juego entre Echo y Light Tengo que felicitar a Q Por haber jugado tan bien esta primera parte Eh Siendo tan solo de Silver League Jugó muy pero muy bien Entonces Voy a intentar Voy a intentar seguir Light Y coreano Y ya volveremos No en línea Me gustó Buena trabajo Te hiciste un gran trabajo como un jugador jugando contra un jugador Y ya 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 Y Ya 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 Bueno, no sé si este Light es el mismo que creo que es, probablemente no porque no tiene el tag de clan o el usuario. Y me olvidé de donde estaba following Light, oh crap. ¿Qué coreano am I following? Oh, ok, let me see. Eh, cool. Ok, 3 protos, I have to have that in mind now. XenexHack has won his first game also. Um, oh no, 3 protos, right? Yeah. There we go. Ok, el próximo juego de Light va a ser contra Arctic Fox. Um, otro americano, me imagino que el va a ser Master esta vez, porque quiero ver un juego mucho mas cercano. Ah, dame un segundo. Estoy revisando mi chat, oh wey. Si lo veo. Ah. Entonces, veamos mas. Por si acaso, si no lo saben, ehm, yo la verdad no he jugado a Starcraft en español, siempre lo he jugado desde bien chiquito desde que salio en ingles. aunque cuando no hablaba ingles yo no entendia ni mierda de lo que decían ahi pero si no entendia nada y aun lo jugaba en ingles entonces la verdad a lo que vengo con esto es que no voy a saber muy bien las palabras de las unidades en español porque simplemente nunca le he jugado en español pero no importa porque por lo menos les puedo brindar un muy buen momento de StarCraft 2 3 cross ok estamos esperando 3 cross Arctic Fox ok 245 245 245 245 255 265 255 273 273 276 289 289 289 29 29 30 y si no castes a la cabeza, en este uno también y si no castes a la cabeza, en este uno también ¿Puedes hacer algún daño para eso? Ok, estoy viendo si Arctic Folks que es el próximo oponente de Light tiene algún problema con conmigo haciendo casting al partido de ellos bueno entonces mientras tanto mientras esperamos no sé qué podemos hacer entonces para los que no saben, estoy en un centro de LAN, estoy en un evento de Light Nights ok, dame un segundo estoy buscando algo aquí ok, no importa ok, estoy esperando listo, entonces esperemos un momento listo listo estoy un poco enfermo, como se darán cuenta pero no importa pero no importa estamos entonces esperando estoy esperando que Light me invite a su juego y estoy viendo si puedo poner alguna clase de música ya me acuerdo ya me acordé lo que iba a hacer acá ya me acordé lo que iba a hacer acá ok creo que sí creo que sí voy a poder tal vez va a hacer en inglés pero no importa entonces oh listo entonces entonces más tarde empiezo a poner esa música ok estamos esperando Light que está necesita un segundo ahorita y luego de eso estaremos listos para empezar otro juego entre el coreano Light y Arctic Fox no ahora ya sabemos que Light es un Masters y como les he venido diciendo por lo menos lo que veo en Team Liquid parece ser un coreano tal vez puede ser alguien que esté haya registrado la cuenta de él en Corea pero realmente es americano no sé la verdad pero Arctic Fox es americano y es un Masters ve entonces vamos a tener dos personas que pueden tener el mismo skill level tal vez no sé aún entonces vamos a ver son ambos jugadores son maestros y estamos empezando el juego entonces les empiezo a traer la cobertura ahorita pongo música pero vamos a empezar señoras y señores entonces este juego va a ser un Terran contra un Terran en Shakur Splatioh Arctic Fox va a ser el Terran morado y Light va a ser el Terran rosado ahora como ya saben en Shakur Splatioh no puedes empezar el juego en posiciones que sean muy cercanas por tierra entonces como vemos acá Arctic Fox está en el en la esquina inferior derecha de Shakur Splatioh mientras que Light ha empezado el juego en la esquina superior de la izquierda en Shakur Splatioh entonces como les venía diciendo eh el Shakur Splatioh Blizzard removió la la opción de de los jugadores podiendo estar en posiciones cercanas en el mapa entonces la más cercana que puedes estar es por aire y es de esquina de esquina inferior de esquina inferior o de esquina superior de esquina superior bueno regresando vemos que Light que digo Arctic Fox está empezando a crear un muro en la parte superior de su rampa pero me pregunto por qué o sea si hasta donde yo me acuerdo y de hecho por esto es que yo no lo hago cuando yo juego como Terran yo sé que lo lo que más rabia me da es cuando mi oponente es un Terran y él empieza a matar mi mi Splat Depot ahora por qué me da rabia pues simplemente porque cuando estás acá tus Marines no le pueden realmente atacar al Supply Depot mientras que no no lo que tu oponente va a poder atacar el Supply Depot mientras que tú no vas a poder atacar a tu oponente entonces él va a estar simplemente atacando atacando